¡Vamos! ¡Hater Kalio! ¡Qué guapo eres yo! ¡Hater Barrio! Más información www.máscara.com ¿Puedes grabar bien andando, no Molo? Sí. ¿Molo? Sí. ¿Me grabar bien andando, no? No, está bien. ¿Están andando bien? ¿Estás haciendo la maquina aquí? ¿Dónde? 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 Hermanos Bernier, una cadena de estorbimientos a sus semillas, de origen familiar, computando su actividad en los años 30, de la mano de Francisco Bernier y José Papáez. Vengan y comprébenlo ustedes, o pueden construir los ojos por la vista de ellos, repeographers de Montenegro en Segunda Son真的, que la Acabaraca si no nos לשen aquí. ¡Coi! ¡Coi Stato! ¡Coi Stato! ¡Coi! Adiós, cas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado!